Los cuatro leones, los primeros, cuatro, se van a ir tres barros. Tienen que bajar, no se vayan. Tienen que bajar, no se vayan. Miren cómo vuelan los pilotos de exceso, miren cómo vuelan. Miren cómo vuelan. Miren cómo vuelan, se va todavía. Todavía no los aplaudan. Se suena la categoría intermedio. Miren cómo vuelan los pilotos de la categoría infantil. Miren cómo vuelan los pilotos de la categoría infantil. Miren cómo vuelan los pilotos de la categoría infantil. Miren cómo vuelan los pilotos de la categoría infantil. Miren cómo vuelan los pilotos de la categoría infantil. Miren ¿Cómo vuelan los pilotos de la categoría infantil? que le doy, ha puesto Lucas, tercero viene Leo Mendoza, ahí tenemos a Roberto, tenemos a Joel, que pasa Fabián Luengo, la moto ocupa sistema de embrague R-Cluz, un embrague automático especial, diseñado tanto para motocross como enduro, pasa Roberto, salta la meseta, salta la doble ola, viene Quintinés, ¡uy! ¡uy! ¡trimenio salto Guido! Por el río de la guía cadena alcanzo a notar la norma en casa, Roberto, los neumáticos sin problema, hay diferentes técnicas para pasar, otro, así, hay de todo, hay otro que le gusta jugar al caballito, y ahí estamos, aquí viene a la meseta impresionante leveri para volar al brazo en casa, vamos a hacer el brazo en casa, voy a ir al caballito, vac voy a parar de levantar la cuerda Viene como loco, pero curar el agua es a toda máquina